Con la llegada de las festividades decembrinas, la venta de disfraces en el Mercado Hidalgo del municipio porteño se ha incrementado hasta en un 40%. Así lo dio a conocer Rosalía Gutiérrez, comerciante de la zona. Rosalía Gutiérrez agregó que esto apenas es el inicio de un incremento favorable a su economía, ya que conforme se acerque la Navidad, los disfraces alusivos a la temporada son aún más solicitados. En cuanto a los precios, agregó que estos se han mantenido desde hace dos años lo anterior para no afectar la economía de las y los veracruzanos.